Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Juan Carlos Velázquez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle, en la sede norte aquí en Bogotá y nos encontramos en el laboratorio de prototipos y de modelos animales. La importancia de utilizar estos animales en la enseñanza de las carreras de zootecnia y veterinaria radica en que hoy aprovechamos el recurso tiempo, nos sirve para proteger la seguridad de los estudiantes y contribuimos al bienestar animal de los animales. Cuando empezamos con el uso de estos animales, pues a nivel mundial había una...